El lunes vamos a hacer un programa, una primera parte del programa un poco distinta. Nos visitará Alex Roca, que es la primera persona en hacer una maratón con una discapacidad del 76%. Aquí le tenéis. El martes estará con nosotros el jugador del Barça y de la selección, Pedri. El miércoles, Arturo Valls. Y el jueves, los protagonistas de la unidad, Nathalie Poza y Michel Noé. ¡Gracias! ¡Gracias!